Gracias. Seguimos con el doctor Germán Rincón Perfetti, en representación de Fernando José Silva Pavón y Ricardo Betancourt Romero. Buenos días, señores magistrados y magistradas, amigos, amigas y público en general. Hago esta presentación con la informalidad pedagógica que me caracteriza siempre y lo que pretendo con esto es invitar a la reflexión como las demás personas que están hoy en la corte. Quiero contarles que esta pareja de hombres, Fernando y Ricardo, llegaron a la oficina y me dijeron, Germán, llevamos 30 años viviendo juntos, ahora queremos casarnos. Y luego de 30 años fuimos al notario 37 y le dijimos, señor notario, hay una sentencia en la corte que interpretamos positivamente para el matrimonio. El notario dijo, no les puedo hacer eso, yo entiendo que aquí lo que podemos es protocolizar la unión. Y nosotros le dijimos, no queremos ciudadanías de segunda y tercera categoría, que es lo que usted nos ofrece, y por esa razón presentamos la acción constitucional. Quería comentar un poco el fenómeno que está ocurriendo con la interpretación de la sentencia de la corte, que inicialmente envió al Congreso de la República a los dos años para que el Congreso cumpliera con sus deberes constitucionales. Y cuando vamos a enfrentarnos a los jueces y a los notarios, hemos encontrado algunas cosas curiosas. Una de ellas es, hay funcionarios y funcionarias que dicen, yo puedo hacer el matrimonio y lo han hecho efectivamente, pero en su mayoría han dicho que no. Parte de este proceso es, la carrera notarial ha costado mucho trabajo a los notarios y notarias. Hubo guerras, acciones populares, tutelas, etcétera. Y hacer un matrimonio igualitario es un acto sin cuantía que les ingresa 100 mil pesos. Mientras que la Procuraduría, dentro del fuego medieval, les ha dicho y les ha advertido que no pueden hacerlo, ellos prefieren mantenerse en su cargo con los ingresos de notarios y no, por 100 mil pesos, perder el cargo. Razón por la cual, si ustedes miran, han sido más los jueces que su agente disciplinario es el Consejo Superior de la Judicatura, quien más fácilmente han accedido en razón de que no tienen la presión disciplinaria de la Procuraduría. Esta Corte ya acaba de sacar una sentencia en un caso en el cual las chicas aquí presentes dijeron, nos sentimos perseguidas por la Procuraduría, nos están pidiendo datos, etcétera, etcétera. Y en razón de eso, la Corte dijo que la Procuraduría sí estaba violando la Constitución. Quería también decirles que, lamentablemente, los notarios y notarias quedaron reducidos a técnicos jurídicos, haciendo una interpretación de una protocolización. Y quiero simplemente decir varias cosas. Inclusive el señor presidente de notarios le han preguntado, señor presidente de notarios, ¿y sobre este documento que usted está haciendo se puede hacer un divorcio? No lo sé. ¿Y se puede hacer una separación de bienes? No lo sé. Mi pareja es un hombre canadiense. Si yo me casara con David aquí en Colombia, perdón, protocolizaran mi unión en una notaría, y yo fuera a Canadá, uno de los 20 países donde está aprobado el matrimonio igualitario, me van a decir, ¿es un matrimonio? No. ¿Es una unión marital de hecho? No. Es que es una protocolización. Y van a decir, escúseme, ¿de qué me está hablando usted jurídicamente? Razón por la cual el documento que se han inventado las notarías es, para mí, pedagógicamente hablando, un hueco legal. Y no podemos decir que hay una garantía de derechos cuando no se sabe qué repercusiones puede tener un hueco legal. Igualmente, no sabemos en el tema de salud, de pensión, si con base en eso podemos hacer una afectación a vivienda familiar, si se puede llevar a cabo la afiliación como compañero o compañera. Esta Corte y las Cortes, como el Consejo de Estado, han reconocido que somos familias, un tema que no está en discusión. Sin embargo, al quedar la sentencia de la Corte en una zona de grises, aunque dijo la Corte que existía un déficit de protección y ha dicho la Corte Constitucional que la orientación sexual es una categoría sospechosa de discriminación que está sometida a un escrutinio estricto y control de constitucionalidad, yo me pregunto si esto que nos están ofreciendo las notarías es una garantía constitucional o, por el contrario, si hacemos un control estricto de constitucionalidad, pasa o no pasa, en razón de las dudas que esto generaría. Yo realmente lamento todas las parejas que han acudido a las notarías y que les han hecho este documento. Yo grito a las personas y amigos, por favor, no permitan únicamente legalicen la unión. Si no les ofrecen matrimonio igualitario, no permitan el hueco legal que luego nos va a dejar en una sin salida para todos y todas. Algunas consideraciones personales. El matrimonio es una forma de control del cuerpo por todas las circunstancias que tiene y la historia de la humanidad. Yo quiero decir que hay otras formas mejores que no tienen que ver con el matrimonio y nuestras comunidades indígenas y la forma de constitución de familias son fantásticas y mucho mejores que lo que puede ser un matrimonio. Yo, como hombre homosexual y como abogado, lucho por el matrimonio igualitario, no porque considere que sea lo mejor, sino que es lo menos peor. Pero si ellos quieren, tienen el derecho también a optar por un matrimonio, al igual que yo tengo el derecho de no casarme, aún teniendo la posibilidad de hacerlo en Canadá o en cualquier otro país. Yo prefiero que hablemos de la familia social, que hablemos de la familia poliamorosa, de las nuevas estructuras de familia que en este momento necesitan también de protección legal. Hay alguna cosa que sí nos ha preocupado mucho de los ataques que hemos recibido y son discursos maquillados con ley o constitución, pero detrás lo que hay son fundamentalismos religiosos, que azotan la democracia y que no permiten las libertades ni un Estado social de derecho. Finalizo diciendo y pidiendo a esta Corte Constitucional, ustedes saben, la democracia no es el poder de las mayorías. De serlo, las mayorías aplastan a las minorías. Todas las minorías, políticas, sociales, étnicas, religiosas y sexuales. Solamente existe la democracia cuando se reconoce y se legitima a las minorías. Las minorías estamos aquí pidiendo un reconocimiento y que esta magistratura reconozca que estamos viviendo en un Estado social y democrático de derecho. La realidad mundial existe, señores y señoras. Podemos casarnos, no somos extranjeros y extranjeras. El matrimonio igualitario es imparable. Cada día un país más, cada día un continente más. Y finalizo rogándoles en su sentencia que los huecos legales en los cuales han caído mis amigos y mi gente y las personas homosexuales y lesbianas que han firmado estos documentos en las notarías, por favor, en su sentencia digan que estos huecos legales también se asimilan a matrimonio. No podríamos dejar a estas personas al garete frente a unas interpretaciones de técnica jurídica que no corresponden ni con la democracia ni con la Constitución. Muchísimas gracias.